Hey muy buenas gente que tal, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Warframe Hoy les traigo un video muy interesante sobre el frame que ven en pantalla, o sea Trinity Prime Específicamente en este video voy a traer dos builds, una para uso cotidiano de Trinity y otra para Tridolon Trinity Prime es un frame principalmente de soporte, brindándole a sus aliados vida, escudo, energía, resistencias, etc Antes de continuar me gustaría pedirles disculpas por el tiempo que llevo sin subir un video El último video que subí fue el de la Zagyagara Prime y eso fue hace más o menos un mes No he podido subir videos porque he tenido varios problemas personales, familiares y económicos Y sinceramente no he estado muy motivado a ponerme a jugar o grabar Sin embargo ya era tiempo y no los quería hacer esperar más Ahora vamos a hablar un poco sobre las habilidades de Trinity Prime La primera habilidad de Trinity se llama Fuente de Vida y esta habilidad hace varias cosas a la vez La primera de ellas es que al seleccionar un enemigo que esté herido, este enemigo va a ser curado por completo Y va a quedar flotando en el aire Todo el daño que este enemigo reciba mientras esté flotando en el aire va a ser transformado en vida para Trinity y sus aliados Además de que mientras esté flotando el enemigo va a recibir un buff bastante alto de defensa Sin embargo cuando la habilidad termine el enemigo volverá a tener la vida que tenía antes Básicamente la habilidad crea un top 10 de curación, solo que a este le tienes que hacer daño para recibir vida La segunda habilidad de Trinity se llama Vampiro de Energía Y esta habilidad lo que hace es seleccionar a un enemigo y hacer que este emita pulsos de energía Cada cierto tiempo va a salir un pulso de energía que va a dar cierta cantidad de energía La velocidad a la que salen los pulsos puede ser disminuida disminuyendo también la duración de poder Y la cantidad de energía de estos puede ser incrementada con fuerza de poder La habilidad también le hace daño a los enemigos y este daño depende del nivel del enemigo Además de que ataca directamente a la vida Se salta los escudos de los corpus y se salta la armadura de los greener Es una habilidad que sirve para matar enemigos de realmente alto nivel Ya que les baja la vida a una velocidad exageradamente alta Además de que da energía La tercera habilidad de Trinity se llama Enlace Y Trinity lo que hace es sacar 3 rayos de energía de su cuerpo y conectarlos a 3 enemigos cercanos Esta habilidad le otorga a Trinity una reducción de daño del 75% Además de que refleja todo el daño que reciba a los enemigos que tenga seleccionados Así es como se comporta la habilidad Seleccionas a 3 enemigos y todo el daño que recibas o casi todo mejor dicho Se le envía a los enemigos Esta es una habilidad que le puede otorgar a Trinity una buena cantidad de supervivencia La cuarta habilidad de Trinity Prime se llama Bendición Y esta habilidad hace varias cosas La primera de ellas es restaurar un porcentaje de vida y escudos a Trinity y sus aliados Este porcentaje puede llegar al 100% con fuerza de poder La segunda cosa que hace esta habilidad es otorgar una reducción de daño para Trinity y sus aliados Con fuerza de poder esta reducción de daño puede llegar al 75% Al igual que la tercera habilidad esta es una habilidad que le proporciona a Trinity bastante resistencia Y la capacidad de tanquear un poco de daño Trinity es un frame que suele ser utilizado principalmente para dos cosas La primera de ellas es como un soporte en misiones normales brindando mucha energía y mucha vida de manera instantánea Y la segunda de ellas es en la cacería del Tridolon para mantener con vida a los globos Trinity con una build de mucha fuerza y muy muy poca duración puede generar mucha vida de manera instantánea Y además de ello brindar alrededor de 200 de energía en alrededor de 2 segundos Con la build correcta a Trinity le puede extraer esta cantidad de energía a un enemigo en un instante 192 de energía en aproximadamente un segundo Además de que le quitó casi media vida Con una build así también te puedes dar el lujo de utilizar muchas veces la cuarta habilidad Es verdad que no vas a poder gozar del buff de reducción de daño Sin embargo vas a poder regenerarte tu vida y la de tus aliados de manera instantánea todas las veces que quieras Si te quedas en energía simplemente sacas un poco y vuelves a activar la cuarta Y la build que se suele utilizar en Eidolon contra enemigos normales por lo general se comporta así Como pueden ver es una habilidad con bastante reducción de daño Sin embargo no es que Trinity sea completamente inmortal Un enemigo de estos en un descuido me puede matar sin problemas ya que es de nivel 160 Sin embargo durante el Tridolon la reducción de daño que le otorga a los globos es altísima Ahora que ya hablamos de las habilidades de Trinity Vamos a ver que tal se desempeña Trinity en la cacería del Tridolon Vamos a hablar un poco de que tiene que hacer Trinity y como tiene que hacerlo El papel de la Trinity durante el Tridolon es el papel más sencillo de todos La Trinity durante el combate contra el Teralis ni siquiera debe acercarse a él Lo que la Trinity debe hacer es ponerse a buscar globos En total se necesitan 8 globos para todo el combate Sin embargo recordemos que el inicio del papel del Croma es buscar 2 globos para luchar contra el Teralis La Trinity deberá buscar nada más 6 globos Una vez que la Trinity encuentre los 6 globos deberá ya unirse al combate contra el Teralis Cuando la Trinity consiga los 6 globos ya por fin se podrá unir al combate contra el Teralis Sin embargo la Trinity no deberá ni dispararle con el Teno ni dispararle con el Frame Simplemente deberá dedicarse a cargar el Madurai y a mantener los globos vivos con su cuarta habilidad Además de ello si puede aprovechar para cargar los globos de ella con los Bombalis Eso sería de gran ayuda Para no gastar tiros del Madurai con los Bombalis yo recomiendo atravesarlos con el Dash del Teno Con la habilidad del Fuego le bajas media vida a los Bombalis Así que si los atraviesas 2 veces podrías recargar por completo un globo matando a los Bombalis sin gastar tiros La Trinity durante todo el combate contra el Teralis debe hacer solamente esto Cargarse, mantener vivos los globos y tratar de cargar los globos con los Bombalis Una vez inicia el combate contra el Gantulista la Trinity debe hacer exactamente lo mismo que contra hizo con el Teralis ¿Qué hizo contra el Teralis? No dispararle con el Teno, no dispararle con el Frame Simplemente dedicar a cargarse y a mantener vivos a los globos con la cuarta La única diferencia es que el Gantul le hace mucho más daño a los globos Sin embargo con lanzar la habilidad cada 20 segundos ya es suficiente Todo el resto del tiempo debe aprovecharlo para cargarse con el Madurai Y lo mismo que dije antes, si la Trinity ve Bombalis y los necesita para cargar los globos No debe dispararles, atraviesalos con el Dash del Teno y ya con esto les quitas la inmortalidad El Gantulista tiene esta habilidad de sacar rayos del suelo Esta es la habilidad más problemática para Trinity ya que puede matar a los globos en un descuido Recuerda siempre sacarlos del rayo y lanzarles la cuarta habilidad Una vez que ya todos los globos están cargados Ya Trinity ni siquiera tiene que hacerlo de atravesar a los Bombalis Porque ya ni siquiera los necesita También como la Trinity es el personaje que en este momento no está haciendo casi nada Deberá aprovechar para revivir a los caídos Una vez que el Gantulista esté así La Trinity deberá hacer algo que se conoce como teletransportar a los globos Esto se puede hacer con el Teno, con su Dash o con las Archialas Si se hace con las Archialas, primero deberás subir mucho de manera vertical Y luego moverte muy lejos del suelo para que los globos no te sigan Si se hace con el Teno, simplemente debes llegar a esa roca lo más rápido que puedas Debes tocar el suelo hasta que el Eidolon haga el sonido de que se murió Ese sonido es el que acabamos de escuchar Es como una especie de timbre Si se hace bien, los globos aparecerán en este sitio y le dejarán caer sus recompensas aquí Así te puedes ahorrar un par de segundos Cuando se llega contra el Hidrolista pueden ocurrir dos cosas La primera de ellas es que a Larru le sobraran tiros Por lo tanto, él comenzaría el combate contra él Si a Larru no le sobraron tiros, como es el caso, la Trinity deberá comenzar a luchar La Trinity durante el Hidrolista hace exactamente lo mismo Solo que ahora le dispara al Eidolon Se mantiene cargándose, se mantiene lanzando la habilidad cada 20 segundos Pero cada vez que el Eidolon se levante, deberá dispararle Por lo general, si la Trinity se cargó bien durante el Terales y el Gantulista Suele tener un multiplicador tan alto que pasa esto Se puede bajar al Hidro sin ningún problema Una vez se termina con el Hidrolista La Trinity también deberá teletransportar los globos Solo que esta vez no será hacia la roca, será hacia la salida Y así es como se hace con las alas Te preparas un poco antes, te elevas verticalmente Y esperas a que el Hidolon haga el sonido de muerte Una vez que hace ese sonido, ya puedes tocar el suelo sin problemas Y ahora lo que todo el mundo quiere ver Las builds del frame Comenzamos con la build que yo suelo usar con Trinity En prácticamente todas las misiones que hago con ella Esta es la build de energía Build que me permite dar 192 de energía en menos de un segundo A los aliados que están en un radio de 60 metros Esta build, como ya podemos ver Cuenta con una increíble cantidad de rango Además de ello, bastante fuerza de poder Para dar mucha energía Y que la curación de la cuarta habilidad llegue al 100% Con el mod Sanguijuela Vampírica El exceso de energía que los aliados reciban Y Trinity misma se convertirá en escudo Así que esto también da soporte a los aliados El mod Fortaleza Transitoria y Experiencia Fugaz Es muy importante que estén a nivel máximo O lo más cercano del máximo posible Para así bajar la duración de las habilidades Y poder dar energía en menos de un segundo En cuanto a arcanos para esta build Llegué a la conclusión de que no hay ningún arcano Que la favorezca completamente Así que depende más del gusto Yo llevo Vengador Arcano e Ir Arcana La build de Tridolon, como ya se dieron cuenta Se centra principalmente en la cuarta habilidad de Trinity Y lo que principalmente necesitamos Es que la reducción del daño de esta habilidad Llegue al máximo, 75% Esa reducción de daño se alcanza Con solamente Fortaleza Transitoria No es necesario ponerle más fuerza El mod Continuidad Intolerante Y Mensajes de Augurio Nos va a permitir que esa habilidad dure Un poquito más de 20 segundos Y poder aprovecharlo a bastante Flujo para tener más energía Aerodinamizar y Experiencia Fugaz Es muy importante Porque nos permite activar la cuarta muchas veces Y así con Trinity nunca vamos a sufrir En el Aura Tirador Certero No llevo Exilus porque habría que agregarle otra forma Y yo prefiero llevar esta polaridad de Aura Para poder ponerme Proyección Corrosiva en la otra build Para Tridolon Los Arcanos que yo más recomiendo Son Vengador Arcano Y Anulador Arcano Y eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya parecido interesante Y si es así espero verlos de nuevo en el canal Adiós